Yo no lo he entrevistado, está sudando. Así es. Y no precisamente por el calor de Guayaquil, sino más bien por las cámaras de encorto. Bueno, porque... ¡No vamos a apagar el viol! Diga usted. Bueno, y es que lo único que queríamos realizar era darle la bienvenida al nuevo duro de la zona 8 de la policía. Bueno, soy el responsable en este caso del orden y la seguridad. Que a causa de este nuevo carguito regresa después de... ...casi después de 24 años. ¿Qué? A Guayaquil. ¿No subió muchas libras tantos años por allá? No, en realidad trato de mantenerme, ¿no? Se trata de mantenerse y esperemos que... ...esperemos que... ...que al contrario, el llegar acá a Guayaquil con tanta comida rica, no nos descuidemos con eso. Claro. ¿Cómo se cuida? Bueno, trato de hacer ejercicio todos los días. Hay que cuidarse y la alimentación. Ya a nuestra edad hay que ser un poco más cuidadoso. ¿Cuántos años? 53 años. No, pero todavía no tiene muchas cargas. Bueno, trato de dormir las horas que sean necesarias cuando el trabajo lo permite y... ...y eso ha ayudado, eso ha ayudado. ¿No ha puesto ningún tinte porque hay por unos que se ponen tinte en el chismo? No, no, hasta ahora no. Hasta ahora no me he puesto absolutamente nada y espero no hacerlo. Perfecto, en todo caso, bienvenido a este nuevo cargo y también... ...estoy listo para recibir más seguido a las cámaras en corto. Me voy a preparar. Me voy a preparar. Y tequila en corto.